Mi nombre es Eugenia Rosa y también representante del punto y círculo de Simón Bolívar, de la feria total de Meléndez. Tiene buenos precios, de verdad que se ha beneficiado mucha comunidad. Le agradecemos primeramente a Dios y a camarada José Meléndez por este proyecto tan maravilloso que así se ha realizado durante varias actividades, como también en San Pérez y también aquí en Puerto Ordaz. Y también ahora se dirigió también a Llanito, creo, y Villajave, también con el favor de Dios. Ya se está programando para eso, para que también ellos puedan contar el beneficio de esta feria que verdaderamente ha sido de gran éxito.